Ahora tenemos el placer de contar con la presentación de la doctora Ginette Pageluk-Mofov, no sé si he dicho bien el nombre, que ella nos va a presentar su experiencia con la tesis doctoral sobre el multilingüismo que realizó aquí en Valencia. Un placer de verdad que estés aquí con nosotras y con nosotros desde Camerón, el que participes aquí y tu voz realmente es importante. Pues sin más, te doy paso. Buenos días a todos y muchas gracias por invitarme a esta jornada, que es para mí una oportunidad para compartir mis experiencias doctorales durante la elaboración. Quiero deciros que soy doctora hoy en lenguas literaturas y sus aplicaciones. He hecho mi doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia. El título que quiero presentaros hoy sobre mis experiencias es experiencia para hacer la tesis doctoral sobre el multilingüismo. Voy a hablaros de las fases de la redacción, los motivos que me han permitido también hacer la tesis y algunos errores que muchos doctorandos cometen cuando empiezan la tesis. En las fases de la redacción quiero deciros que vengo de un país altamente multilingüe y que se llama Camerún. Y en este país tenemos una variedad de lenguas autóctonas, más de 240 lenguas para ser un poco más preciso. Y el hecho de que ninguna de ellas ha desempeñado el papel de lengua oficial me hizo pensar en el valor de los idiomas locales en mi país. De hecho, decidí trabajar sobre el multilingüismo para intentar llenar el vacío en los estudios de la comunicación en línea, no solo en mi país, Camerún, sino también en el continente africano. Esta preocupación lingüística de mi país se manifiesta en mis estudios que hice durante el doctorado. En particular, el hecho de que las lenguas oficiales de las antiguas colonias como Francia e Inglaterra, que son los países que nos han colonizado desde la independencia en 1960, representan las lenguas de comunicación más importantes en la educación y la administración hasta hoy en día en Camerún. Mi tema sobre el multilingüismo en la comunicación electrónica tiene como objetivo paliar la escasez de estudios sobre el multilingüismo en mi país, en particular sobre la mezcla de idioma y la elección de código en entornos de lo que se llama sur global. Sur global son los países del sur del Mediterráneo, los países africanos y algunos países menos desarrollados económicamente. Pues comencé mi investigación en 2013 en la Universidad Politécnica de Valencia y siempre me ha gustado la investigación. Cuando terminé con mi máster en 2015 en la Universidad Politécnica, comencé mi tesis ese mismo año. Completar esta tesis no fue tan fácil como yo me lo esperaba, ya que no contaba yo con los medios económicos para sostenerme durante este proceso. Me inscribí para mi doctorado sin beca ni tampoco pude enseñar porque no tenía un contrato a tiempo parcial para enseñar como asistente doctor en la universidad. Así que os hablaré un poco de los motivos que permite a muchos empezar la tesis. Estos motivos también me han ayudado en el proceso de elaboración y del inicio de la tesis. Estos motivos son el deseo, por ejemplo, de ampliar tus conocimientos, tener la pasión para descubrir algo nuevo en el campo donde esté trabajando. Desarrollar y compartir tus destrezas con los demás, aprender a hacer más sacrificios para ganar algo más importante o más tarde en el futuro. Y ampliar los conocimientos en el mercado laboral mediante lecturas de documentos en tu campo de estudio. Además, en estos motivos también podemos también ver que nos permite marcar la diferencia y descubrir nuevas competencias para hacer la tesis. Tenemos la intención también de ser más académico y disfrutar del trabajo en el entorno profesional. Hay que trabajar en algo que te guste cuando quieres empezar la tesis y tener el deseo de superar varios desafíos. Hay que pensar en lo que harás en el futuro cuando empieza la tesis y el impacto de tu trabajo sobre la audiencia que necesitará tu servicio o los lectores o alumnos. Pues presentaré aquí algunos errores que muchos doctorandos cometen cuando quieren empezar la tesis y que a veces nos impide también avanzar en el proceso de redacción de la tesis. Es sobre todo el sueño de ser llamado doctor, porque muchos cuando quieren hacer la tesis no piensan en lo difícil o la dificultad que hay detrás de este trabajo de investigación. Pues el sueño de ser llamado doctor es un error grave y también el hecho de que quieres cumplir el sueño de los amigos o de la familia es también un objetivo que te impide avanzar. El doctorado no es un medio más rápido para buscar dinero ni ser rico deprisa. Otros errores que no hay que cometer es hacer la tesis porque no se tiene nada que hacer. La tesis no es un trabajo como todos. Hay que dedicarse mucho a este trabajo, pero aquí hay que buscar también un momento o un tiempo libre para relajarse y compartir las experiencias como asistir a otros seminarios de otros campos de investigación. Ir al cine, por ejemplo, y compartir sus momentos libre o de ocio con amigos. Y finalmente pienso que no hay que encerrarse completamente y olvidarse de la vida social cuando estás haciendo una tesis doctoral para evitar el estrés y la acumulación. Pues para mí el error que cometí fue pensar que podría completar mi tesis en menos de tres años. Incluso con una niña de casi dos años, yo seguía con la idea de acabar en dos años, pero eso fue imposible porque finalmente acabé mi tesis en cuatro años. Pero cuando llegué a Valencia recibí la ayuda de varios amigos y de mi familia para realizar esta tesis. Pues no os voy a asustar por el tiempo o algunas experiencias así, pero os invito más bien a hacerlo con mucha ilusión y afrontar las dificultades que encuentro porque siempre habrá dificultades en este proceso. Mi tutora siempre me ha apoyado y guiado en el camino para cumplir con estas 600 horas que incluyeron seminarios, conferencias y estancias y artículos. En este proceso hubo momentos en que me sentí muy animada, pero en otros me quedé parada. Parecía que no tenía nada que escribir o nada en que pensar, pero son momentos en que uno tiene que tranquilizarse, pensar más, relajarse. Por ejemplo, salir con amigos, ir a fiesta, pero sin desviarse de lo de la tesis. A pesar de este sentimiento de retraso, nunca me he desanimado. Les recuerdo que no hay razón para hacer lo imposible o lo perfecto para completar la tesis doctoral. En conclusión, quiero resaltar que no hay momentos de alegría sin esfuerzo físico y la vida no es comida ya hecha y lista para comer. Es mucho más de lo que vemos, es decir, que mucho trabajo y tenemos que dedicarnos más. Y esta dedicación requiere mucha paciencia. Por eso nada tan importante como este trabajo de tesis se puede hacer o lograr con facilidad. Parece fácil cuando se cuenta sin esfuerzo, pero se dedica mucho tiempo para llegar a ese nivel en el que cada doctor puede administrar su propia información con facilidad y convicción. Finalmente, la tesis es un camino muy largo. Os quiero decir que a pesar del tiempo que tomáis, no hay que, no nos desanimáis tampoco. Y que te permite, te hace pensar en el proceso durante todo el proceso, te hace pensar mucho y te permite organizar un futuro mejor. Esta tarea se debe cumplir con paciencia, fe y confianza. Os invito a que hagáis la tesis y con mucha confianza. Por eso doy por acabar esa presentación y muchas gracias por su atención. Quedo a su disposición para cualquier pregunta que me podáis dirigir ahora. Muchas gracias, Ginette. Muchas gracias, Ginette. De verdad, toda mi admiración por el logro de haber realizado la tesis. Estar en este momento hablando, no sé si será tu octavo idioma, porque sé que hablas inglés, francés, español... Por supuesto, los diferentes idiomas de tu país, que sé que son varios los que dominas, gracias por haber hecho este esfuerzo. Una de las cosas que yo te iba a decir antes de que estuviéramos en contacto era que, bueno, podías hacerla en otro idioma. Pero pensé, bueno, yo creo que ella quiere hacerlo en castellano para poder dar su voz y visibilizar su experiencia. No veo de momento, si no me equivoco, manos alzadas para una pregunta. Pero bueno, yo sí me gustaría preguntarte, pues bueno, en el proceso de realización de la tesis y el estar aquí en Valencia con una niña tan pequeña y poder realizar tu tesis. Es decir, el esfuerzo que tú tuviste que hacer era descomunal, porque si no es tu país, estás en otro lugar. Si ya hablabas así de bien nuestro idioma, lo desconozco. Pero creo que las dificultades, pues si en general una tesis es difícil de realizar, en tu caso es admirable lo que has hecho. Y por ello, también, aparte de tu experiencia, me gustaría que al menos explicaras en qué consistió tu tesis. Porque ya que estamos dando la voz a personas que proceden de otros lugares, qué mejor momento que este para que, pues bueno, que de una forma pues sencilla nos expliques el tema de tu tesis y alguna de las conclusiones a las que llegaste. Que sé que es un tema diferente al que estamos aquí trabajando, pero quiero darte ese momento y esa voz, porque para esto es esta sesión también. Entonces, y lo puedes hacer en castellano, lo puedes hacer en inglés o en francés. Bueno, francés no, porque no todo el mundo domina tanto el francés, pero bueno, si en algún momento tú quieres utilizar ambos idiomas, no hay problema. En mi tesis sobre el multilingüismo consistía en paliar la escasez de lenguas o reducir la escasez de los estudios sobre lenguas. Por ejemplo, hemos trabajado sobre el cambio de código y la elección de lenguas. Queremos hacer más estudios sobre este campo, porque en Camerún, como en África en general, no hay muchos, muchos investigadores que han trabajado en este campo de lengua. Y para ver, para mí, el problema lingüístico es un problema muy importante en África, porque en África en general tenemos muchísimas lenguas, sobre todo lenguas, sobre todo lenguas locales que nadie estudia ni se preocupa de estudiar mucho. Así que el estudio que he hecho era para paliar o reducir la escasez de los estudios sobre estas lenguas en África, sobre todo en el entorno sur, como he dicho, en países africanos y en zonas menos desarrolladas económicamente, para que esto pueda ayudar a que otros investigadores puedan interesarte al problema de lengua en África. Y en mi país en particular, porque durante la investigación nos hemos dado cuenta de que no teníamos muchos investigadores casi. No había investigadores en lenguas en mi país, pero en otros países muy pocos, africanos muy pocos. Así que nos ha llamado la atención y hemos decidido trabajar sobre el problema de lengua, intentar llenar el vacío y añadir otros investigadores como yo en la lingüística, para que puedan hablar de las lenguas que se utilizan y de cómo se manejan, cómo vemos el problema de lengua en África y cómo lo podemos resolver, sobre todo porque muchos países africanos utilizan las lenguas de las ex-colonias, que son lenguas de los que, de los colonizadores y todo eso, sí. Y esto me ha llamado la atención y he decidido trabajar en eso, porque en mi país seguimos, nadie hoy en día quiere hablar sobre, hablar su dialecto, ni todo va perdiéndose y en un futuro serán lenguas muertas, porque muchos no quieren utilizar ya sus dialectos y quieren utilizar la lengua, en que pueden comunicar más rápido y tener trabajo también con facilidad, sobre todo el inglés y el francés. Muchas gracias. Vamos, hay dos preguntas, voy a dar paso primero al profesor Oscar Kubo y después a Mariam Parorti. Hola, Ginette. Bueno, yo personalmente me alegro de la presencia de Ginette en estas jornadas especialmente. Muchas gracias. Y aprovechar la ocasión para saludarla es además de una excelente doctora, es una gran amiga y quería aprovechar, por supuesto, para saludarla y para deciros que yo tuve la suerte de conocer a Ginette cuando ella estaba, yo creo que en la mitad de su aventura doctoral. Y bueno, desde el primer momento me encontré con una persona como la, yo creo que en cuestión de minutos se ve, pero vamos, una persona con una fuerza interior enorme, con una amabilidad y afabilidad también enorme. En realidad alrededor de ella nos conocimos además un montón de personas más, lo cual hizo que ella se convirtiera casi en el centro de gravedad de un montón de gente que estuvo a su lado. Su directora de la tesis doctoral también tuve la ocasión de conocerle y tengo que decir que tuvo la suerte en la Universidad de Valencia de encontrar a una persona que la dirigió mucho más de lo que es simplemente una obligación académica, así que ese es un punto de esa persona en particular y es un punto que se lleva a la Universidad de Valencia también con esa actitud tan abierta y tan especial que tuviste con tu directora de tesis. Y bueno, en definitiva deciros que la aventura que hizo Ginette es mucho más de lo que se puede contar en diez minutos y que sin lugar a dudas ha sido un caso magnífico de plurilingüismo. Es una persona que domina, como ha dicho Carmen, un montón de idiomas, pero ya no solamente es que a nivel personal ella domine un gran cantidad de idiomas, sino que ya la propia investigación era plurilingüe, es decir, no solamente en la redacción de la tesis doctoral que fue en castellano, sino que también los estudios que ella llevó a cabo eran de las lenguas originales de Camerún, unidas con el francés, con el inglés. La bibliografía secundaria que manejó en la tesis doctoral era absolutamente plurilingüe. En fin, un talento, un porcento, porque precisamente son una persona como ella y es capaz de realizar un estudio comparativo, sobre todo con lenguas tan desconocidas para nosotros, como las lenguas originarias de Camerún. Así que, bueno, en realidad no era una pregunta en particular, sino que era un ampliar más el horizonte de la persona que nos acompaña hoy y mandarle mis más cordiales y sinceros saludos aquí desde Valencia. Muchas gracias, doctor Oscar. Muchísimas gracias por escucharle de nuevo. Estoy viendo que hay una pregunta en el chat de María Amparo Ortiz Carrillo y te pregunta, si no entiendo mal, el objetivo de la tesis es normalizar académicamente en cada territorio su lengua característica? Preguntan para que quede claro, es decir, saber cuál era el objetivo de tu tesis un poco más concreto. Palear la escasez de los estudios sobre el cambio de código y la elección de lenguas en entornos de lo que se llama sur global, es decir, para reducir la poca investigación sobre lenguas, sobre la mezcla lenguas, estudios que se han hecho sobre mezcla de lenguas y el cambio de código en África, en países menos desarrollados económicamente. Queremos intentar añadir lo que hemos hecho sobre el poco estudio que ya existe sobre lo que ya se han hecho hasta hoy en día en estos estudios de mezcla de lenguas. Porque hablar de multilingüismo es hablar en mi campo, es hablar de la mezcla de lenguas porque tenemos una variedad de lenguas y en este proceso de elaboración de la tesis nos hemos dado cuenta de que muchos cameruneses mezclan lenguas en la comunicación. utilizan por lo menos tres o dos lenguas diariamente y por eso hemos decidido hacer investigación sobre esta mezcla de lengua o elección de lengua que los cameruneses hacen diariamente para poder aumentarlo sobre otros estudios del cambio de código, como lo llamamos científicamente. Bueno, pues Ginette me parece muy interesante y creo que algo que, no sé, que yo me comprometo a hacer es dar visibilidad a ese estudio que tú has hecho. No sé si está escrito en inglés, en francés o castellano. En español, en castellano. Sí, 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 sí. Creo que sería una oportunidad magnífica que pudieras compartir. No sé si hay algún artículo derivado de tu estudio. Sí, hay varios artículos. Pues nos encantaría, yo creo que el equipo, pues poder leerlos y aprender muchísimo más. Porque algo, eso que pasa en Camerún, estoy segura que está pasando en muchos otros países. En España, y bueno, en concreto en la comunidad valenciana, pues yo creo que de otra forma y entre, pues bueno, castellano, valenciano, pasa. Que es otra, sería bilingüismo, pero bueno, pero sí que el que, o personas que proceden de otros lugares utilicen ese multilingüismo para su día a día. De hecho, yo recuerdo como experiencia personal cuando vivía en Holanda, pues que mezclaba, ¿no? Mezclaba holandés, inglés, castellano y mezclaba los tres idiomas. Y creo que es algo muy interesante. Entonces, ya que este proyecto es de dar visibilidad a voces y culturas, a mí me encantaría que cuando tú pudieras me enviaras ese artículo, esos artículos, y que yo pueda compartirlos con el equipo y también con el estudiantado si alguno le interesa y quiere leer algo más sobre este tema. Porque el multilingüismo, a pesar de que sí, en tu campo, que es más relacionado con los idiomas, la lingüística, creo que hay una parte también muy intercultural, ¿no? Porque el hecho de que cada persona, tú bien lo sabes, interactúe con otras de otros lugares, desde hace, o sea, es una mezcla de idiomas, mezcla de culturas, una mezcla de todo, que es lo que este proyecto va también sobre. Entonces, de nuevo, darte muchísimas las gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme y fue un placer enorme. Gracias. Gracias. ¡Gracias!